Vamos a hablar... ...Pero desde fuera de la partida. ¿Qué quiere decir eso? 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 matarme todo lo que pueda, al menos a ver controles inventario de mochila youtube, si, 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 quiero seguir escuchando inventario de mochila ahora si, vale mira, no me ha desaparecido más grande nada aquí dentro chachi voy a bajar esto, ya que estaba en medias me acabo de dar cuenta que sois un normal es verdad el almacén el almacén el almacén uno vacío porfa, plis no me gusta hacer esto pero ahora va por culo ahora no es de esto controller controller era que mod era que mod era Re-fi-ne-e-re-t. Re-re-fine. Un poco toda. Eh... era... ¿Ves? Está todo traducido, si es que es la... ¿Dec-tectores? Podréis de todo. ¿No puedo? A ver... controlador. Yo miren... Y ya está. Y ya está. No sé por qué me da que voy a necesitar un montón. ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Claro, con esto... Esto es algo que me dijiste. El objetivo es hacer el ATM Star que es para crear el creativo. ¿No? Vale. O sea, el objetivo de todo esto es llegar a un momento en el que no necesites la energía. ¿No? ¿Sobreentiendo? Vale. Para hacer silicona... ¿Es con algo que no tengo? ¿Es con algo que no tengo? ¿Es con algo que no tengo? También funciona. Vale, 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 vale. ¡Qué guay! Invasión. ¡Fuck! ¡Liada! ¡Mierda! ¡Vaya liada! 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 Ok 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 No se puede cancelar. No se puede cancelar. Vale. Imagino que es lo mismo pero en español. No se puede cancelar. 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 No se puede cancelar.